Cuando nuestro hermano Evo Morales salió del palacio, se reunió en el alto. ¿Quiénes estaban ahí? Que también el señor Freddy Mamani, ¿no? Estaba en esa reunión y estaba el señor Carlos Huarachi, estaba el señor Henry Nina, la Segundina Flores y otros. Antes de partir a Trópico de Cochabamba, hermano Evo ha pedido a todo el pacto de dignidad, pídanme renuncia. Él ha instruido, nuestro compañero Evo ha instruido a Juan Carlos Huarachi y también al pacto de dignidad. ¿Por qué no mientan al pueblo? ¿Cuáles son las pruebas? Entonces, yo personalmente estuve ahí antes de irse a Cochabamba. Entonces yo soy ejecutivo departamental, por lo tanto aquí no podemos decir que el señor Juan Carlos Huarachi ha pedido la renuncia. Primero se informen, se informen, ¿no? Es que digan la verdad. Ahí estaban varios dirigentes del pacto de dignidad y eso era el hangar en el alto. Por lo tanto, salió nuestro compañero Huarachi al pedido de nuestro compañero Evo Morales, ha pedido al pacto de dignidad que pida renuncia, antes que el ejército, la policía pida la renuncia. ¿Diputado, la estrategia o cuál era el motivo para que Evo le pida a Huarachi que le pida la encarcelación? A ver, el mando no solo ha pedido pues al Huarachi, ha pedido a todo el pacto de dignidad. Ha pedido ahí, como lo digo, es una estrategia porque en su momento estaba pidiendo el ejército ya su renuncia. Antes que me pida la policía boliviana y el ejército, ha instruido al pacto de dignidad para que pida la renuncia especialmente a la central obrera boliviana. Al pedido de nuestro compañero Evo Morales, el señor Carlos Huarachi sale a pedir la renuncia de nuestro compañero Evo Morales. Hoy quieren victimizarse, por eso digo a nuestros diputados que hoy quieren confundir a la población, jamás. Si ellos quieren hablar, nosotros vamos a hablar, porque nosotros sabemos todo, como también en tema del estatuto, perdón, la sigla del MAS, como salvaron pactando con la oposición.